Da a conocer el subsecretario general de gobierno, el licenciado José Luis López Ibáñez, sobre las reuniones de seguridad que se han sostenido para la vigilancia que se tendrá en la Feria Nacional Durango de este año. El día de ayer por la mañana tuvimos una reunión ahí en el C5, estuvieron las corporaciones estatales, federales y municipales en materia de seguridad y estuvimos ya trabajando sobre la logística, la planeación de la seguridad en las fiestas de la ciudad, en la Feria Nacional Durango 2018. Y bueno, en los próximos días vamos a tener más reuniones, porque lo que se pretende es garantizar la seguridad de los visitantes a esta Feria Nacional Durango. Indicó que este operativo van a participar los tres órdenes de gobierno, tanto al interior como al exterior del recinto ferial, para poder garantizar la seguridad de las familias. Así es, ahí estuvo, o sea, va a participar PGR, va a participar Policía Federal, va a participar Policía Estatal, Policía Municipal, Inspectores Municipales. Sobre todo es bien importante porque estamos aprendiendo de experiencias, algunas situaciones que se dieron el año pasado, sobre todo algunos embotellamientos que se daban a la hora del cobro del estacionamiento, algunas situaciones que bueno, pues estamos buscando con tiempo, con mucha planeación, pues resolver estas situaciones y que la feria pues tenga una seguridad al 100 y sobre todo que haya comodidad para quienes nos visitan. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.